Vámonos, riquis, señoras y señores. La Fiscalía Anticorrupción detuvo por peculado a Isidro Garay Pacheco, presidente municipal priista de Pinal de Amoles, Querétaro, se abrió una carpeta por presunto daño al erario, hace unos meses ya fue vinculado a proceso por situación de género, señoras señores, lo acaban de torcer, y es que efectivamente, amigos, amigas, se daba a conocer, pues, desde hace un par de meses que era vinculado a proceso, ¿verdad? A Isidro Garay Pacheco, esto se decía en aquel mes de mayo, el presidente municipal con licencia a Pinal de Amoles se le imputaba el delito de situación de género, el presidente municipal con licencia, quien buscaba la reelección, era vinculado a proceso, tras judicializarse esta carpeta de investigación, pues la Fiscalía de Querétaro decía vía redes sociales que se llevaba a cabo la audiencia inicial en donde se presentaron datos de prueba para que se vinculara a proceso al imputado, y bueno, pues ya finalmente cae, ha sido detenido el alcalde del PRI en Querétaro por presunto delito de peculado, pero aguante amigos, ahí no termina el asunto, y es que ya la Fiscalía Anticorrupción lo detiene, ¿verdad? De acuerdo a medios nacionales, este vato es investigado por presunto daño al erario, luego que se detectó que hacía falta documentación para comprobar el rubro de los gastos, erogaciones no justificadas, y recurso ejercido con fines distintos a los planeados, lo que deriva en el desvío de recurso público. Va, tras la detención, el alcalde del PRI ha sido ya ingresado a un centro de reinserción social llamados los famosos Cerezo para determinar su situación legal, y en caso de que el juez lo solicite, sea vinculado a proceso, en mayo de este año, este personaje ya había sido, pues, vinculado al proceso luego de ser señalado por situación de género en la modalidad digital, pero no fue detenido debido a que se consideró que su falta requiriera prisión preventiva, sin embargo, ahora la cosa ya cambió, y es que estos PRIistas, amigos, amigas, andan con todo, ¿verdad? Esto prácticamente es una noticia en desarrollo de este vato, sin embargo, los PRIistas la vuelven a hacer, y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el estado de Chiapas, amigos, desechó prácticamente ahí un, le habían quitado la alcaldía, le dije, no, a ver, aguanta, y luego ya la desecharon, dije, no, siempre sí, sí, si eres el presidente municipal del PRI, y miren nomás, pachangón, armaron señoras y señores, Antonio Orantes celebró este fallo del tribunal, con una fiesta y decenas de invitados, Antonio Orantes fue postulado por esta alianza, va por México, conformada por el PRI en redé, para el cargo de alcalde en Villa de las Rosas, en Chiapas, pues ya el fallo del tribunal revocó la sentencia de este tribunal electoral en el estado de Chiapas, que le había quitado el triunfo al PRIista, por lo que Antonio Orantes, pues celebró el fallo que le regresa el triunfo y armó señor pachanga con el cantante Julián Álvarez, según promotores musicales de Chiapas, un evento con el cantante oscila entre uno y tres millones de pesos, a este evento asistieron alcaldes y políticos ligados principalmente al PRI, algunos de ellos habían impugnado las sanciones que impuso el tribunal electoral en el estado de Chiapas por estas presuntas irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral del pasado seis de junio, entre las denuncias que presentó al árbitro electoral estatal estaba de compra de votos, acarreo, inducción al sufragio, entre otros, y es que en Villa de las Rosas, este tribunal decidió retirar la constancia como alcalde electo y reconoció el triunfo del candidato del verde ecologista Jesús Sánchez, sin embargo, el fallo del tribunal electoral del poder judicial confirma el triunfo de Antonio Orantes, que es señalado como cacique y de equipar a indígenas para acabar a comuneros de sus tierras, quitarlos, pues, el PRI está a gobernar a uno de los municipios, amigos, amigas, de extrema pobreza ubicado en la región, obviamente, de los altos, esto en el estado de Chiapas, pues ya llevó ahí a Julián Álvarez para armar señor, señor pachanga, amigos, amigas, ¿qué va a decir ahí el PRI? ¿Qué va a decir Alejandro Moreno? ¿Qué van a decir estos PRIistas? Nada, se quedarán obviamente callados, no lo sabemos, amigos, amigas. Lo que sí sabemos en este momento es que justamente Alejandro Moreno, ¿qué creen? Ya va, bueno, para quienes no saben, Laida Sanzores ya toma protesta como gobernadora, sin embargo, Alejandro Moreno llegó a la toma de protesta, ¿acaso temerá a sus investigaciones? Una manera sutil de decirle a Laida Sanzores, aquí estamos, y es que el miedo no anda en burro, amigos, amigas, pues así como él lo escucha, que a Campeche le vaya bien, líder del PRI acude a la toma de protesta de Laida Sanzores, llegó a la ceremonia de la nueva gobernadora de la entidad, con lo que aseguró que respetará la votación de los campechanos y reafirmó su compromiso con ellos. Después de semanas de expectativas, por fin, Laida Sanzores ya toma posesión, ¿verdad? Acude al Congreso Local del Estado para asumir el cargo de gobernadora, pero a este acto celebrado por la representante, obviamente, del partido Guinda, ahora en Campeche, pues, ¿qué creen? Llegó, llegó el PRI. Bueno, Alejandro Moreno, líder nacional de este partido, llega a la toma de protesta en calidad de exgobernador y para sorpresa de varios, cuando otorgó unas breves declaraciones a la prensa local, que ya lo estaba esperando, fuera de este recinto legislativo, se expresó muy bien, dijo, este es el momento de un nuevo capítulo en la historia de Campeche y que le vaya, que le vaya muy bien, hay que trabajar juntos, siempre pensando que a Campeche le vaya muy bien. Creo que es el momento importante donde todos cerremos filas y esfuerzos para que haya un gobierno que empiece bien y termine bien, decía ahí parte de lo que comentaba Alejandro Moreno, señoras y señores, él dice que asistió como es su responsabilidad institucional como exgobernador del estado y que tiene un gran compromiso con Campeche para que al estado le vaya muy bien, amigos, amigas. ¿Usted cómo ve, señoras y señores? Bien, mal, se andan queriendo acercar, una manera, le decía, sutil de decirle a Laida Sanzores, oye, no, 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 aquí estamos, Laidita, no, 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 nada de malas vibras, estamos para para echarle todos los kilos, estamos para apoyar, para sumar en esta cuarta transformación, y es que, amigos, amigas, se habla de una posibilidad de que el PRI o Morena busque sumar al PRI, el PRI se suma a Morena para aprobar las reformas importantes que se vienen de la cuarta transformación, y estos son los gobernadores del PRI y del PAN que podrían sumarse a la cuarta transformación. Amigos, amigas, tres miembros de los partidos de oposición son considerados para formar parte del equipo de la 4T, y es que en los últimos meses han surgido ya muchos comentarios respecto a que la 4T tiene en la mira a nuevos posibles integrantes al equipo. La controversia obviamente que han generado se debe a que los personajes pertenecen al PRI y al PAN, incluso uno de ellos ha recibido amedrentaciones por parte del presidente de su partido de ser expulsado, pero quienes son los posibles futuros morenistas, en la siguiente infografía, se presenta Kirin Ordaz del PRI, hace poco día se desató la controversia luego de que AMLO invitó al gobernador de Sinaloa a unirse a sus filas como embajador de México en España, este vato, bueno, pues del PRI, otro que podría ser parte de es Francisco Domínguez del PAN, se menciona que en la casa presidencial el gobernador de Querétaro se encuentra en la mira para entrar al gabinete del actual gobierno, y también incluso Javier Corral, amigos, tanto el partido de Morena como el gobierno federal ven de buena manera al ex gobernador de Chihuahua para formar parte de su equipo, ya que sienten simpatía y aprecio por él. Ustedes, como ven, amigos, esta noticia que justamente se da a conocer en ese sentido. Y es que ahorita andan desatados por lo de la invitación de el presidente López Obrador que le hizo al mandatario de Cuba y que vino, ¿verdad? El PRI está Peña Nieto, sin embargo, alabando la revolución cubana en el dos mil dieciséis en homenaje a Fidel Castro ante Raúl Castro y Nicolás Maduro. ¿Qué pensarán los y las panistas que ahora están en alianza con el PRI? Miren nomás. Fidel y Raúl encontraron protectores y simpatizantes en nuestro territorio quienes los cobijaron y respaldaron en su causa. Fue así como en México se germinó la gesta de la revolución cubana que habría de cambiar el curso de la historia. Un veintiséis de noviembre, casi en la misma fecha en que falleció Fidel Castro, pero de mil novecientos cincuenta y seis, partieron ochenta y dos valientes de las orillas del río Tuxpan, en la costa de Veracruz, a bordo del Granma. La misión que se trazaron era la de construir un nuevo gobierno que estuviera al servicio del pueblo cubano y siguiera por los ideales de libertad, justicia e igualdad. Desde entonces la República de Cuba y el pueblo cubano han dado ejemplo de dignidad y perseverancia. Sin duda, Fidel Castro fue el constructor de la Cuba revolucionaria, pero más aún fue una de las figuras emblemáticas de la segunda mitad del siglo veinte. Cuba y México son amigos y vecinos. Nuestros países están unidos por lazos profundos e irrenunciables. Las aguas del mar Caribe han vinculado nuestra historia. Ahí está prácticamente, señoras y señores, ¿verdad? Esta situación que, bueno, pues, les digo, este, queda ahí, pues, asentado. Y es que, amigos, el PRI se fue ya de Campeche, Laida Sansores, como les decía, toma protesta como gobernadora y es la primera vez que un partido diferente al PRI gobierna el Estado. Esto es histórico, amigos, amigas, ¿verdad? Y es que estos PRI, no, hombre, con todo, miren nomás, una nota también en noticia en desarrollo, ¿verdad? Lo de Inés Gómez Mon, que salpicó a Osorio Chong, e incluso la familia Santiago Krill, aunque no están denunciados, bueno, pues, también tienen ahí, tienen su vela, tienen su vela bien, bien colocada en ese, en ese sentido. Amigos, amigas, interesante para nosotros recibir su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones, agradeceré, como siempre, el respectivo like, si es tan amable, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones, por supuesto, muchas gracias a quienes nos ayudan a hacer, a compartir estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales, como siempre, para que más personas interesadas en la información de la 4T, al igual que usted sepan, de este su canal favorito.